Bien, como la fuerza es un vector, debemos hallar entonces las componentes de la fuerza resultante sobre Q3, entonces ya tenemos que la fuerza que ejerce 2 sobre 3 está en dirección X, es decir que solo tiene una componente en X, la componente Y es 0, como lo vimos anteriormente, y lo que debemos hallar ahora son las componentes de la fuerza eléctrica que ejerce Q1 sobre Q3 y para ello entonces tenemos que hallar en primera instancia este ángulo de acá, entonces recordemos que esta distancia es A y esta también es A, ya habíamos hecho nuestro teorema de Pitágoras para hallar R, ahora sabemos que tangente de teta es igual a A sobre A, o sea cateto opuesto sobre cateto adyacente y esto es igual a 1, el ángulo que satisface dicha relación es teta igual a 45 grados, es decir que este ángulo es 45, con ello entonces podemos hallar en nuestros componentes de la fuerza 1 sobre 3, esas componentes entonces, hallemos primero la componente X estaría dada por la magnitud de la fuerza y ya la hallamos por el coseno de 45 y la componente en el eje Y sería la magnitud de la fuerza sobre seno de 45. Haciendo el cálculo obtenemos que esta componente 7.9 N y esta también 7,9 N, estas son las componentes entonces de la fuerza 1 sobre 3, 1, 3 y la fuerza neta, la fuerza total sobre la carga 3 3 en X estaría dada por la componente X de la fuerza 1, 3 más la componente de la fuerza 2, 3 en X para 1, 3 es 7.9 N y para 1, 3 es 7.9 N y para 2, 3 hallamos que era 9 N y la componente de la fuerza total sobre la carga 3 en Y es igual a F1, 3 en Y es igual a F1, 3 en Y más la componente de la fuerza de la carga 2 sobre la carga 3 en Y es 0, entonces solo nos quedaría esta componente que es 7.9 N, que es 7.9 N, entonces sumando estas componente bien entonces vamos a hallar la fuerza total neta en 3 vectorialmente es decir con las componentes en X y en Y hacemos el cálculo 7.9 N menos 9 N, recordemos que la componente 2, 3 en X es negativa por eso aparece el menos menos 1.1 N, entonces vamos a obtener que esto es menos 1.1 N, con lo cual entonces la fuerza total sobre 3 quedaría menos 1.1 N en dirección Y, vector unitario Y, más 7.9 N en dirección Y, vector unitario 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 Y, vector un